El Comandante General de las Fuerzas Militares General, Alberto José Mejía, considera a la doctrina Damasco como una carta de navegación en el proceso de transformación y modernización de los héroes multimisión. Damasco es un proceso en curso. Ya se construyeron los manuales fundamentales, los manuales de referencia del ejército y ahora están empezando a salir a la luz pública los nuevos manuales de campaña del ejército. Y de técnicas. Todo este proceso es un proceso serio, sofisticado, construido paso a paso. Es una carta de navegación que nos lleva al futuro y que tiene como objetivo trascendental el de poder influir en las viejas y nuevas generaciones de soldados. En un cambio que va desde lo cultural hasta el cambio en terreno de las tácticas técnicas y procedimientos de estas fuerzas militares, de este ejército para ser más fuertes. Por ello, Damasco se constituye en una antorcha, en una guía. Cuando hay incertidumbre, cuando hay un ambiente complejo que nos rodea, cuando hay oscuridad, cuando no sabemos qué nos va a deparar el futuro, Damasco se enciende como una llama que le dice al ejército de Colombia, no teman, síganme. Damasco abre el camino al futuro y ahora no solamente lo hace con el ejército, sino que también lo hace con las fuerzas militares de Colombia. Insignia. Sábado 5 PM. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.